El Hotel Maestranza de Málaga Capital ha acogido este martes el Foro de Turismo de Málaga, un órgano consultivo en el que participan de forma conjunta el Ayuntamiento y el sector turístico para defender los intereses de la capital de la Costa del Sol y en el que se ha escenificado la colaboración institucional entre Málaga y Torremolinos. El acto, que ha estado presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha contado con la presencia por primera vez del alcalde de Torremolinos, José Ortiz. Ambos aprovecharon para dar a conocer una nueva andadura conjunta en la que quieren compartir experiencias, sinergias y estrategias para ganar en el turismo y con ello para generar más empleo y riqueza. Este eje turístico ha recibido el beneplácito de los empresarios con el presidente de la CEM y la CEA a la cabeza, Javier González de Lará, que destacó que la complementariedad de ambos destinos es excelente. El modelo que queremos, el modelo de cooperación institucional, el modelo de interlocución adecuada, donde se anteponen los intereses de los ciudadanos, los intereses de los sectores productivos a cualquier otro tipo de interés político o de otra naturaleza. Hay una visión de largo alcance, yo creo que la ciudad de Málaga lo ha demostrado, el alcalde es un protagonista principal de esta transformación de la ciudad, junto con el apoyo de los agentes económicos y sociales, y Torremolinos creo que va en esa línea, en esa senda, es decir, transformándose, cambiando su propio modelo, pues yo creo que al final estamos hablando de ciudades modelo y de modelo de ciudades. De la Torre ha querido poner en valor el potencial en oferta de alojamientos y la cooperación que se puede establecer entre los palacios de ferias y las oficinas de información turística de ambas ciudades. Y en materia turística está claro que cabe una colaboración más organizada, diríamos, o más ambiciosa inclusive de la que hasta ahora se ha desarrollado. Hasta ahora, de una manera muy clara, acontecimientos que tienen lugar aquí, y no nos jabe físicamente las plantas hoteleras de Málaga, pues, digamos, se complementa con las plantas hoteleras de Torremolinos. Por su parte, Ortiz valoró el funcionamiento del foro de turismo, que definió como ejemplo en el que se mira el Consejo de Turismo de Torremolinos. Ortiz apuntó el potencial de su municipio, pionero en el turismo, y que atrae a dos millones y medio de viajeros, generando nueve millones de estancias. Y, precisamente, estamos trabajando con el sector a imagen y semejanza de lo que ya Málaga, a través de este foro, viene haciendo. Como digo, estamos muy agradecidos, precisamente, por poder aportar a este foro nuestra experiencia. Venimos también con ánimo, sobre todo, de escuchar, de oír qué propuestas, qué iniciativas se plantean, pero especialmente con ámbito de colaboración. Si es importante la colaboración público-privada, es también importante la colaboración entre administraciones. Y Málaga y Torremolinos es un ejemplo de colaboración, porque nos une un aeropuerto y nos unen sumando muchas proyecciones de futuro. El foro de turismo de Málaga-Ciudad se ha constituido, desde su puesta en marcha, como el escenario idóneo para el intercambio de ideas, análisis conjunto de la situación del turismo de nuestro destino y la toma de decisiones. Gracias.